Conducir, metemos el de este, también nos lo quitamos de peso y nos vamos. Tenemos lo de la droga en lo alto, que teóricamente hace eso, que podamos superar las 3 de la mañana sin ningún tipo de problema, pero... El tema del cansación nos sigue bajando a la misma proporción y no compensa a veces. Como vean... De golpe tipo... Más rifles... Vale. No sé en cuánto peso ando, ya no puedo dejar nada dentro, así que nada. Vamos a apurar a lo que nos queda de combustible. No creo que caiga la breva, pero tampoco sé qué momento es el oportuno para poder ir, ni a qué... Cuántos viajes, o qué estación justo, qué localización, no tengo ni idea. Dejarme tranquilo. Con esto ya vamos a estar pesadillos. Nada más que esto, esto... Tomar todo... Esto lo dejamos... Esto también lo voy a dejar... Bueno... No... No nos pesa, así que... Estamos en 132, macho. Eh... Ya está, pues nos vamos. Ya no me deja más, tío. Vaya mierda. Nada. Nada. Nos vamos. Qué putada, tío. Teóricamente tengo que ir allí, ¿no? El tercer tipo. Nada. You're a bear Claro, vamos a reventarlo Una cabra Una cabra de Troya Ya Domingo Sunday Cabra bomba Vale, vale, vale Encima tenemos el harina Perfecto, hermano Perfecto que lo tenemos todo Espérate ¿Querrás chapa por algún caso? No, vaya Qué casualidad Vamos a tomar todo lo que podamos Normal Vamos para casa y vendemos todo desde allí Va a ser más fácil Vamos a ver, aquí Este hombre quiere, mira, puta madre Lo más de confianza tenemos Algo más que tenga que vender, ¿no? No No El perro me está poniendo nervioso Con la puta mierda de Dejamos los materiales Y ahora vemos que nos hace falta Pero creo que lo voy a tener todo Dejamos también la comida Las chapas Las chapas ¿Dónde las estaba dejando, tío? Bueno, teóricamente es aquí Porque es para vender Esto lo dejamos Estaba haciendo un cofre de estos Para desmontar Vamos a dejar las comidas Plata y preparaos aquí Esto también lo voy a dejar aquí Ah, mira Nos da Energía Puta madre, en verdad Esto lo vamos a ir metiendo ya por aquí Al desecador Ahí estamos ¿Qué más tengo que dejar de inventario? Toda esta mierda Esto aquí Aquí Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Y ahora sí, ¿no? Perfecto Vamos a ver que nos hace falta Para lo de la cabrabomba Esto Vale Veinticinco tejidos Veinte de piedra Veinticinco de tejido Epa Veinte de piedra Nos la quitamos ya La hacemos ya Ok Que no la construyamos ahora Comete otro caramelito Anda Me desmayaré No debiéramos Diez de sal Diez de harina ¿Dónde estábamos dejando la sal y la harina? Por aquí Diez de sal Diez de harina Vale, pues vamos a dormir O lo hago O ya lo puedo hacer Mientras que no nos baje mucho El de este Vaya, hombre No lo entiendo entonces, tío Ni con la droga, hermano No lo entiendo No lo entiendo Me da un coraje Menos mal que no era día de inspección Ni polla Ha sido nada más que un par de horas Desde mayo Pero me da un coraje, tío Come on Tú puedes A ver si me deja hacerlo Cabrita bomba Vale Vamos a intentar vender cosas No sé por qué tengo eso ahí Vale Cuchillo Hacha Pico Vasos Rifle Tomar todo ¿Qué podemos hacer con esto? El perro es su puta bola Es una putada, tío Que la confianza es que no vea Y no le podemos vender nada Vale ¿Qué quiere esta mujer? ¿Tú qué quieres, Kay? ¿Sal? Sí Otra cosa no Pero sal Tengo Un segundo ¿Dónde está ahora la sal? Aquí, ¿no? Estamos andonoías Te diría de pasar Pero es que no me fío de ti Gracias a ti Hasta luego Ahora con Dios Está bien porque se autoabastece El perro Crack Vale Vamos a soltar todo lo que no podemos vender Nina Aquí no era Vamos a desmontar todo esto Vamos a hacer un ratejo ahí Vale Aquí no tengo nada No lo he desmontado el todo Soy mongolo Esto me lo voy a dejar ahí De todas maneras Y esto lo voy a seguir guardando Hasta que llegue El otro nota A ver si mejora la confianza Vale Bueno, pues ya está ¿Qué quieres tú otra vez? Ah, darme algo Eso es un robo Y seguimos haciendo dinerito Termina la fase 3 Gánate confianza de Joe Tendríamos que ir otra vez al desierto quizás No tengo combustible Bueno, sí que tengo Teóricamente De todas maneras En el día de hoy no voy a ir Porque me va a pillar mitad de camino Se nos hizo de noche antes Ahora más Lo que sí que me va a preocupar Es dejar aquí parte del combustible Y llevarme algo más A ver cómo lo hacemos Dejamos todo esto Vamos cogiendo chapitas Mira qué casualidad Justo Nunca lo había visto de llegar Nota Date tu tiempo Jimmy Claro, de esto todavía no me va a decir nada ¿No? El cabrón Nada Bueno Bueno, pues vamos para casa ¿Por qué no? Ahora Dejamos aquí de nuevo esto Tengo que venderla ya Los suelos voy a dejarlo Yo que sé Aquí mismo Esto aquí Mira, te pone huevo Vale, vamos a dormir A dormir la mona To sleep the monkey Veamos Un poco Yoda, ¿no? Algunos objetos en ciertos lugares Reaparecerán Venga, nene Sigue trayéndome comida Esto que... Ah, mira El periódico y todo Que apañado ¿Qué apañado eres ahí? Más bueno Más bueno Más bueno Más bueno, ¿eh? ¿Apagón o qué? Eh De la bufa Esto aquí Cogemos este Dejamos este Deja el cartero Xeno ¿Quién era el que quería Los periódicos viejos? Este también Me voy a morir del asco Mira, le podíamos haber vendido Las joyas, tío Si hago armarios Se los vendo Un par de armarios Y un par de estanterías ¿Estanterías dónde están? Esta es la estantería ¿Cuál es? Si esto lo pudiéramos vender Sobre todo por lo que digo Por lo de la confianza Porque no sé si Ahora Ah Si yo digo No me va a dejar No, gracias No, clavao, ¿eh? Oya Si que quiere más Pero no hace tu puta madre No hace tu puta madre La olla Vale Vale Tengo que seguir Esperando a Como no tengo latita Dentro de tu otra Gracias a ella Angelito Me he estofado en lata Hostia Esto ya lo puedo hacer, ¿no? Con el nuevo libro de receta A ver Está el estofado de Carne de caza Zanahoria Especia Interesante No me voy a poner ahora Porque no me hace falta Pero está bien saberlo Más dinerito Eres muy pesa Kate O Karen Como coño te llame No te compro una amiga Solo cuenta Clavaras el tacón Tropezara Y te pegaras Con la cara En el puto pollete De la casa Vale Estamos bien Estamos plenty No sé si deja Lo de la droga No Porque me va a hacer falta Para el domingo Pero vale Estos espero que tengan comida Hace tiempo que no lo miro Bien Bueno Vamos a llegarnos al Vamos a hacer Espera, espera, espera Espera, espera ¿Cómo va esto? Eso, vale Vamos a ir a por el aceite Vamos a la mina Ahora mismo nuestra prioridad Es básicamente Casi Casi esto Con aceite Tenemos agua Bueno, el agua La vamos a tener Sí o sí Porque eso No necesita alimentación Pero Bueno, sí Necesita alimentación de red A eso me refiero Al principio El aceite Nuestro sustento Es lo que nos proporciona La gasolina Fácil No me había fijado Los cartelitos Aquí vamos a conseguir Más minerales Que También sabéis Vamos a subir Al siguiente nivel Al de arriba Justo Al 3 Ahora Antes de ir Eh, no Será gilipollas Seré Mr. Prepper No tiene culpa Es una extensión De mi cerebro Mi cerebro Pues hay veces Que bueno Que no da Vale Tenemos esto Y se me sigue olvidando Que no me tengo Que traer combustible Porque tengo bastante Que soy gilipollas Ahora sí Vamos a venderle Esto a este hombre Se lo voy a vender Porque el otro De aquí a que me compre El puto oro Me muero de las cosas Se me oxida Mira que no se puede Se oxida Vale Vamos ahí Al nivel 3 Como he dicho A ver que nos pone El cártel que hay Ah, sal Pues nada Almacenamiento Primero los aceites Que no olvide aceite Como liga Vaya triunfada Voy a poderme llevar todo Bueno Así nos llevamos La sorpresa A la siguiente También Eh Íbamos a venir Para acá Es que no sé Si iba a poder Coger El trigo Que también pretendía Igual no tengo el peso ¿Qué dice la ente? Los dos Todo eso ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están quitando las cosas? Ah, porque todavía estoy arrastrando lo de Madre mía Llevo demasiado peso Pero aún así Puedo seguir cogiendo cosas No entiendo No sé qué tengo que hacer ahora Planta la cabra falsa En la granja del domingo Capta la señal Termina la fase 3 Gánate la confianza de Joe Y el puto salmón Hay que verlo del salmón Qué jodienda Vamos a ver Vale Básicamente tengo aceite y trigo El trigo se lo suelta a esta gente La sal la suelta aquí Y el aceite En... Ni tan mal Esto Vamos a venir por aquí No sé si dormís Ya que estoy aquí Y al día siguiente Terminamos de limpiar A ver si podemos Duerme Tenemos que cosechar también Lo de abajo Que nunca me acuerdo A ver si la hacemos también Con los sinas de rata El puto bicho Aunque tenemos todavía Pero bueno Yo creo que eso No nos da puntos realmente Eso lo que hace Simplemente pues Aumenta el El bienestar En ese momento De la cocina Y poco más Y tengo todavía Chapa en el coche Tendría que traérmela O vendérsela Este momento Pero no las querrá Ahora quiere rifle Chapita Así como combustible Electrónica Por lo que puedo pasar Espérate Tú lo quieres No lo quieres No lo quieres Pues vaso Estás guardando oro Y las pieles Vale Vale Recolocamos Excedentes Vale Tenemos lo justo ¿No? Vale Otro de estos Que nos trae el bicho Aquí ha triunfado Porque es todo lo bueno Y yo ya creo que sabe Que se lo vamos a ir dando a él Y el hijo puta Ya empieza a traer comida buena Y más carnecita por aquí Tengo lo harto suficiente Así que nada Vamos a comer De hecho Que me acabo de dar cuenta Que estábamos ahí Y vamos a Vamos a intentar Ir al de este Espérate Vale Con este nos vamos Para arriba Tomar todo Dejamos esto por aquí Es que tengo combustible entonces ¿No? Vale Pensaba que no iba a venir Así que esto por aquí Y nos vamos Primero A dejar En el desguace Combustible Recogemos las chapas Que podamos Vaciamos el El coche Ah Pensaba que teníamos Apuntos Nos vamos de una Vamos de una Primo Vaya Yo creo que más Que por distancia Va a ser por Por intentos El gran momento En que da igual Que estemos Más menos lejos Pero sonará La flauta Digo yo Muere Paso de coger ya Más mierda Esto sí porque me va a dar material Tenerillo Tenerillo Next stop A ver si tenemos suerte Poca suerte Pero hay Hay cosillas Vale Cogemos esto Dejamos esto Dejamos esto Esto y esto Esto En verdad no Lo llenaré con Lo iré llenando con lo otro No Lo que hagan Quer